Música Fue una jugada que lo presioné a un rival de ellos, no me acuerdo quién era Y bueno, me rebotó y después lo vi al Pampa Sosa solo, tiré el centro y me parece que Cuatrochi quiso rechazar y se metió adentro Sí, es el minuto fatal, pienso que... yo no creo en la suerte, pero pareciera que se va a tener que creer que tiene un poquito de suerte ¿En este caso me pensás que se debe mucho a eso? Sí, ya van cinco partidos y nos pasa siempre lo mismo, así que hay que creer un poquito en la suerte ¿Cuáles fueron tus sensaciones en el primer clásico de primera que jugaste? Espectacular, ver toda la gente de gimnasia acopando la tribuna de estudiantes, alentando Y bueno, es una sensación especial, siempre de chiquito soñé con esto y bueno, se me pudo dar y pienso que cumplí ¡Amén! Y bueno, yo creo que... El equipo que hizo el gasto hoy fue...